Música Buenas tardes amigos de El Salvador, amigos del mundo entero Nos encontramos en el año 2012 y en el cúlmine de este año Y nos encontramos siempre va culminando este año con lo que es la entrega de canastas Y pollo, verdad Agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de la vida También agradecerle a Edgar Martínez Porque es el patrocinador único de este proyecto De entrega de canastas y pollo Esta entrega se hace a cargo de la Juven Sol De la Juventud Soledad de San Alejo Que se encuentran pues algunos de los miembros Orlando Flores y su señora Nia Irma de Flores Y nuestro camarógrafo pues después lo van a conocer Pues aquí él nos está tomando, haciendo las tomas ahorita El señor Ruiz Vázquez ¿Verdad? Así que amigos de El Salvador Esta es la forma en que la gente que está en Estados Unidos o en el extranjero Aporta para que esta Navidad Podamos alegrar a otras familias Así que es necesario que todos nos unamos y podamos ayudar Ante todo en este momento quiero agradecerle yo en lo personal a Dios Por la oportunidad de la vida que me ha dado ¿Verdad? Como la mayoría sabe pues esto es un percance De accidente automovilístico Y no puedo quedarme atrás Nada más que agradecerle a Dios Y de qué manera pues haciendo algo por los demás Con humildad Así que vamos a continuar Y hacer la entrega de la primera canasta Acá en el Cantón Benavides De San Alejo La Unión El Salvador Centroamérica A ver que hay que hay que hay Elida le olvida Recibe de parte de Edeca Martínez Gracias Elton Hay que pagar una feliz Navidad Feliz Navidad Bueno amigos seguimos en la entrega de canastas y pollos Acá en Benavides Y en esta ocasión le toca recibirlo a la señora Nialoli Ferri ¿Verdad? De Mendoza Sí, gracias Así que para que disfruten y pasen la feliz Navidad En nombre de Edeca Martínez y de la Juvenzosa Gracias Edeca Martínez Hacemos la entrega aquí en la Rosa Ventibura Y queríamos ver alguna de las nueras Está por ahí Allá está Se acaba de ir donde la mamá de Nial Pilano Pero Genaro, ahí está Genaro Genaro Adelante Gracias A él le mando un pollo ahí Eso es el nombre de Edeca Y él le desea feliz Navidad Pues igualmente nosotros también Le deseamos un feliz Navidad Y de Elanio Nuevo Gracias Gracias Vaya Vaya Genaro Acá, 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 papá ¿Dónde estamos? Pues seguido, querido Feliz Navidad se decía Edeca Martínez Gracias Y la Juventud Solidad Gracias Muchas gracias También un pollito rastrizado Bien, va, para... Salvo Sí ¿Algún agradecimiento ahí para las cámaras? Muchas gracias y le agradecemos a Eka Martínez por lo que está haciendo por nosotros. Porque no se olvida de su cantón. Ahora recibe de la señora Irma de Flores. Gracias. Gracias. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Vale, gracias igual, don Juan Carlos. Feliz Navidad, le decía Eka Martínez. Gracias. Bueno, que le pasen bien. Bueno, igual. Aquí mire, feliz Navidad. Feliz Navidad. Ven, ven. Estamos por acá. Ah, sí. Vamos a ver esta mano porque andamos. Ajá, preocupado. ¿Qué tal? ¿Está bien? Bueno, aquí le traemos la Navidad de parte de Eka Martínez. Ajá, ya. ¿Quién dijo? De Eka Martínez, de Nia Teresa. Sí, pues muchas gracias. Regidora de parte ahí, de manos de Rubi Vázquez, ¿verdad? Sí, sí. Un colaborador nuestro ahí. Sí, sí, así es. Bueno, algún agradecimiento ahí para Eka y a la gente que quiera colaborar, ¿verdad? Sí, mire, este, bueno, de mi parte, pues, le doy las gracias a esta persona, pues, que saben ustedes que con cuánta lucha tienen ese corazón noble, ¿verdad? De acordar este día de nosotros, ¿verdad? Los más fregados, ¿verdad? Y entonces, pues, yo así, pues, agradezco también al personal que colabora con ellos, pues, trabajando porque no cualquiera hace esta lucha. Gracias. Y así es que yo, pues, nuevamente agradecimientos y espero, pues, que ustedes y el que hace la ayuda esperen a Feliz Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, gracias, don Pedrito. Son las palabras del señor Pedro. Que vaya muy bien, entonces. Bueno, adiós. Bajamos acá, ¿verdad? Sí, ahí va el camino. Ahí también está, por ahí, mire. No, Mariano. No, Mariano. ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, aquí le mando un regalito. Edgar Martínez. Ajá. Ahí le va a ir. Voy a guardar. Tome su tiempo. Feliz Navidad. Bueno, Feliz Navidad. Gracias. Bueno. Bueno, gracias. Para mí es un placer verlo y saludarlo. Gracias. Ahí después le voy a contar. Sí, bueno. Gracias. Está bien. Feliz Navidad. No, gracias. Eso es el nombre de Edgar Martínez siempre y de la Juven Sol. Dígale que muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Bueno, gracias. Y gracias a ustedes también. Bueno, está bien. Cuida. Igual. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Que estés están en igual. Seguimos en la entrega. Aquí estamos con Samuel Garcilla, ¿verdad? Recibiendo de mando de la señora Irma y de nuestro amigo Rudy, le entrega El Pollo. Entonces que pasen Feliz Navidad. Feliz Navidad. A nombre de Edgar Martínez, ¿verdad? Y de la Juven Sol de San Alejo. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí es en este, hasta la... ¡Buenas! ¡Ajá, Nebanita! ¡Ajá! ¿Qué tal, Nebanita? ¿Cómo le va? ¡Ajá! 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 ¡Feliz Navidad! Muchísimas gracias Porque se acordaron que yo también comía Bueno, nos encontramos en la casa de Doña Juanita La señora más antigua de la comunidad de Benavides ¡Un saludo! ¡Venga para acá! ¡Venga para acá, Nebanita! ¡Ya puede! ¡Feliz Navidad! ¡Ah, pues ahí nomás! ¡Ah, pues ahí nomás! ¡Ahí nomás hable ahí! ¡Un saludo ahí! ¡Sí, está el perrito! ¡Feliz Navidad, diga! ¡No! ¡Ajá! ¿Tenía Nina? ¿Tenía Nina? ¿Tenía Nina? ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Aquí es el lindo de Cielo! ¡Ay, que un fin! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡De parte de Edgar! Él le manda esta canastita navideña y este pollito ya cocinado ¡Bueno! ¡Gracias por todo! ¡Para la noche buena! ¡Ahí si quiere mandarle un saludo a él, pues él va a ver este video a través de la canastita ¡Muchísimas gracias Elgar! ¡Porque no se olvida de su comunidad! ¡Verdad! ¡Sí! ¡Así es que! ¡Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Gracias! ¡Nosotros solamente somos unos colaboradores! ¡Así es! ¡Ya pues! ¡Así es! ¡Entonces! ¡Pase Feliz Navidad y Año Nuevo! ¡Feliz Navidad, Elgar! ¡Pase! 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 ¡Aquí le estamos dejando! En nombre de Elgar Martínez ¡Muchas gracias Elgar! ¡Pase! 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 ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Vamos, padre, con salve. ¿Está adelante? Está adelante. Aquí nomás ya lo pones, ¿no? Sí, buena. Aquí lo pones a Martínez. Ah, bueno. Gracias. Tenemos un pote también ahí. Ahí estoy ya cocinado. Muchas gracias. Está bien. Muy agradecido. Está bien. Adiós, pues. Feliz Navidad. Lo mismo. Bueno. Llegó la Navidad. También un pollito ya cocinado. Solo para partirlo, para la noche buena. Ahí le dan saludos a él. Él va a tener la oportunidad de verlo. ¿Cuándo? Diario. Nosotros lo vamos a poner. Mañana lo van a poner. Va. Sí. Ahí me le abrida. Gracias. Bueno. Bueno. Adiós, don Pablo. Nos encontramos en el río de Benavides. En donde ya culminamos la entrega de canastas en esta comunidad. Y luego pues pasamos a hacer una entrega a Copalillo, San Alejo y los cantones del sur. Vamos. Vamos. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Feliz Navidad. 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 entonces que nos regalan este regalito, ¿verdad? Bueno, está bien. Muchas gracias. Aparte de Edgar Martínez, que es el patrocino, también nos ha ido por ahora, para que sea posible, para esta Navidad. Buenas tardes. Aquí le traíamos un regalito ahí. ¿Los muchachos esos? Ya voy a tener el tratamiento ya mañana. ¿Así? Claro, claro. ¿Sí? No, ¿no? No, 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 no. Qué bien, ¿no? ¿Qué bien, tú, ya? Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí les traemos una canastita, deseándoles feliz Navidad y Año Nuevo, de parte de Edgar Martínez, el colaborador y nosotros como Juven Sol también, poniendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo también, ¿verdad? Así es que para alegrarles la noche, les traemos esta canastita, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ella es, a viste, gracias. Bueno, le traemos esta canastita para que pasen una feliz Navidad. ¿Verdad? Como tenemos un primo que se llama Edgar Martínez. Él está patrocinando todas estas canastas navideñas. Y nosotros con Juan Carlos, con Rudy, mi esposa, pues estamos colaborando, ayudándoles a él. Nosotros ponemos nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y él nos envía el dinero para estas canastas. Especialmente para la gente más de extrema pobreza. Entonces, por eso venimos en esta tarde, desearles Feliz Navidad. Y a ver a muchos también. Le agradecemos. Gracias. Así que si ustedes quieren mandarle un saludo a mi primo, pues... No lo conozco, pero... Un saludo y gracias por lo que está haciendo. Claro. Hola, mamá. ¿Está dormido, eh? ¿Está dormido? Sí. Venga. Venga, regíbalo. Es que los hipótes andan ahí por las... ¡Vaya! ¡Ja, ja! ¿Es para él? Bueno, sí. Ahí se lo vamos a poner a... ¡Vaya, está bien! ¿Cuál es tarde? Ya no es tarde de venir los hipótes, ¿sabes? Vaya, pues. Sí. ¿A dejar pan ya, pues? Ahí va el pan de papas. Dejándole, dejándole un regalito ahí. ¡Vaya! 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 ¿Vaya, ya? Se rompió en el movimiento del carro. Ajá. Bueno. ¡Seliz Navidad, oiga! Muy bien. Vaya, muchas gracias. Departes de Edgar Martínez. Ah, feliz Navidad para todos. Sí, sí. Muchas gracias, entonces. Buenas de los pobres. Dale, el regalo, porque es bien. ¡Más linda que ninguna! ¿Te sacamos ya? ¿Ah? Para más rato. Más rato. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, aquí... Espera, ahí, la otra para arriba. Sí. Ya. Sí, pues, bien. ¿Qué tal? Bien, por servirle. ¡Feliz Navidad! Gracias, igual. Ahí le traemos una canastita ahí. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Bienvenido de repente, entonces. Bueno. Mucho gusto. ¡Feliz Navidad! Recibo el nombre de Edgar Martínez, un sanalegente que vive en Estados Unidos, ¿verdad? Ajá. Él es del Cantón Benavides y colabora para que ustedes tengan un poquito de apoyo en esta Navidad, que se puedan sentir un poco más contentos, ¿verdad? Así es. Así es. Les deseo muchas felicidades y a ustedes también, pues, que la verdad, pues, yo no me lo esperaba, ¿me entiendes? No, 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 no. Como digo, pues, a veces uno no espera de, tal vez de familiares, sino, pues, tal vez de algún amigo o algo así, pues, más que todo, ¿verdad?, cuando, por lo menos ya tiene alguien que, más o menos, lo conoce como él, ¿verdad?, porque muchas veces lo he visto en este lugar y es una persona muy popular, pues, yo agradezco y le digo, pues. Y por eso es que confían en uno. Ah, sí, claro. Y entonces le digo, pues, bendiciones, ¿verdad? Espero que Dios, pues, le mantenga alentado y, bueno, más que todo, le provee todas las bendiciones que necesitan. Recordarse de los que necesitamos. Como digo, le agradezco a la verdad, pues, todo esto que él ha provisto, ¿verdad?, a través de estos medios de movilizarse también y con overba. Perdón, ¿verdad? Perdón, ¿verdad? De acuerdo. ¡Le agradezco a la verdad! No, por favor, no. No, 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 no. No, 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 no.